Hoy fue el último día para que ciudadanos pudieran recuperar vehículos retenidos en el corralón. Contralor Municipal Carlos Mendoza Quijano habló sobre este proceso que llega a su fin y que ha pasado dos periodos en el primero con un 50% de descuento y un segundo más sin descuento por las pasadas fechas. Desgraciadamente hoy termina el programa. Mañana estaremos, con el transcurso de los días, estaremos sumando las cifras para ver cuántos fueron los vehículos que se recuperaron por sus propietarios en los dos periodos e iniciar el procedimiento para hacer la solicitud de adjudicación ante el Cabildo. Sí, esa es una realidad. Nosotros pegamos en distintos medios e instancias, en supermercados, en las oficinas de gobierno, las relaciones de los vehículos o de las boletas infraccionadas y que causaron que los vehículos estuvieran retenidos en los corralones. De igual manera se hicieron boletines y se hicieron algunas publicaciones para que la gente supiera este programa y que tuviera conciencia de que si no los rescataban iban a ser adjudicados al ayuntamiento. Habló sobre el proceso que se sigue a partir de ahora, donde se estará trabajando en la adjudicación de los vehículos que la gente no recuperó. Dijo que el Cabildo decidirá si se vota antes que salga esta administración, se donen al DIF o se vendan en lotes. No sabemos todavía cuál vaya a ser la decisión que se vaya a tomar por el Cabildo, lo vamos a platicar. Lo que sí estamos seguros es que iniciaremos el procedimiento de adjudicación y ya veremos si el tiempo nos alcanza para nosotros poder hacer el remate o la venta de estos vehículos dependiendo de la calidad en que se encuentren y también que ellos decidan si, como en las anteriores ocasiones, estos vehículos van a ser donados al DIF. Informó de los bajos índices que se tuvo en la afluencia de gente que se interesó en rescatar sus vehículos, donde señaló que las cifras en vehículos resguardados son similares con las de los años pasados. Bueno, en este segundo periodo que el órgano colegiado del ayuntamiento instauró para que la gente pueda recuperar sus vehículos ha sido baja, al igual que en la primera parte cuando existía el descuento del 50% en todas las multas. En el primer periodo se recuperaron aproximadamente 27 vehículos entre autos y motos y en este segundo vamos por un poquito menos de esa cantidad. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.